Antes de empezar, quiero felicitar a Cranbo por la excelente organización de este simposium y, por supuesto, agradecerles la posibilidad que nos dan de estar aquí hoy con este espacio de 20 minutos para contaros un poquito quiénes somos y qué hacemos. La verdad es que en este momento del simposium ya prácticamente se ha dicho todo. Es complicado aportar cosas nuevas. Por ello, nosotros en nuestra presentación vamos a intentar enfocar tal vez más en comunicación interna que en comunicación externa porque entendemos que el Digital Signage no solamente es marketing dinámico digital sino que también es comunicación dinámica digital para las organizaciones. Sabemos que los grandes proyectos que tenemos actualmente y los que están por venir van a venir más de la mano del marketing y de la comunicación externa pero en tanto que llegan también hay claras oportunidades en la comunicación interna y nosotros estamos trabajando para intentar explotarlas. Bien, nosotros tenemos una solución de comunicación dinámica digital que, como quiere decir el título de nuestra ponencia, es una solución multisector. Una única solución está trabajando en cuatro focos de mercado, en cuatro segmentos de mercado. Ciudadano, lo que serían ayuntamientos, comunidades autónomas, pacientes, lo que serían canales en centros de salud, hospitales, consumidor, el mundo del retail. Ahora veremos que Gmatch tiene su origen en el mundo del retail y ahí venimos. Y, finalmente, corporativo, el mundo del empleado, donde, como os decía en esta pequeña introducción, estamos trabajando soluciones de comunicación interna. La grandeza de nuestra solución es que es la misma, exactamente igual, y el usuario, digamos que en función de los contenidos, las programaciones que va a hacer de ella, va a permitir hacer la comunicación interna o externa en cada uno de estos segmentos. Bien, unas breves pinceladas sobre quiénes somos. Bueno, Gmatch es una empresa pequeña, somos 40 personas. Es una empresa que está fundada en el año 2005, una compañía completamente española. Y, bueno, el año 2005 en este mundo del retail signage, pues es una antigüedad razonable. Con lo cual, pues ya hemos pasado sustos, ya nos hemos estrellado alguna vez, ya hemos vuelto a empezar y podemos decir que tenemos un expertise en este momento considerable sobre lo que hacemos. Todo el staff de la compañía está en Barcelona y tenemos distintas delegaciones comerciales, en este momento las más importantes en Madrid y en Canarias. Sobre los datos que aparecen ahí, sobre lo que hemos hecho, puntos de comunicación implementados, 2.000 y clientes 1.000. ¿Qué significa esto? Bien, os decía antes que nosotros venimos del retail. Gmatch nace con una solución focalizada en el mundo de las farmacias. Ha salido anteriormente en una ponencia, ¿no? En el mundo de las farmacias hay dos players en España. Uno de ellos es una de las cooperativas que distribuye medicamentos y que ha visto la posibilidad de entrar en este mundo y que tienen aproximadamente esas 3.000 farmacias que nos han contado en la ponencia anterior, Escofares, y el otro somos nosotros, el otro player. Nosotros tenemos aproximadamente 900 farmacias en España que cuentan con nuestra solución de marketing dinámico digital. Por tanto, ya hay unos 900 farmacéuticos que saben, básicamente, cómo pueden incrementar las ventas en su farmacia utilizando estas soluciones y basándose en el principio de la venta cruzada. A la farmacia o en las farmacias las personas estamos poco tiempo. Vamos a por un medicamento y en cuanto lo tenemos nos queremos ir. La venta cruzada lo que busca es que un producto que no es de primera necesidad, que probablemente no es el que vas a buscar en la farmacia, a través de una exposición y unos contenidos atractivos te surja la necesidad de compra. Entonces, si vas a comprar un calmante para un dolor y al final te llevas una crema que te va a poner en forma para bajar a la piscina ahora en verano cuando abran. Este es el fundamento. Por tanto, nosotros de marketing dinámico digital conocemos, entendemos, venimos de ahí, seguimos trabajando, lógicamente, en farmacias y lo que hemos hecho ha sido expandir este conocimiento para otros clientes, tanto en comunicación externa como en comunicación interna. Bien, nuestro ADN. Esto es muy importante. En una ponencia anterior, concretamente de Telefónica, me veía muy retratado. El enfoque 360 grados. Nosotros somos de las pocas compañías que hay en España que ofrecemos una solución global a nuestros clientes. Hacemos todas las fases del proyecto, desde la concepción de canal. La concepción de canal es realmente lo más importante. No se puede abordar un proyecto de comunicación dinámica digital, ya sea interna o externa, si no tengo claro cuáles son mis objetivos. Y esto es muy común. La gente dice, yo quiero poner pantallas, no sé, todo el mundo pone pantallas, pero ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres hacer? Esto pasa también mucho en el mundo del social media, ¿verdad? La gente quiere estar en social media, la gente quiere estar en Facebook, quiere estar en los canales de moda, en Twitter, pero muchas veces no hay una estrategia detrás. Y al final, hablas con el director de comunicación de Internet y dice, he logrado un millón de amigos en Facebook. Y le preguntas, ¿y? No, un millón. Bueno, pues eso en sí mismo no vale para nada. Tener un millón de amigos en Facebook, si no hay estrategia de comunicación y de qué hacer con ese millón de amigos, no vale para nada. Entonces, la fase de concepción del canal realmente es la fase más importante. Es la fase en la que hacemos consultoría de marketing digital. ¿Quién eres? ¿Qué déficit de comunicación tienes? ¿Con quién quieres comunicar? ¿Qué le quieres contar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué objetivos persigues? Esa es la fase vital. Y la hacen nuestros especialistas en marketing dinámico digital. Posteriormente, una vez que esto está decidido, ayudamos al cliente a crear contenidos. Dentro de nuestro equipo de 40 personas están los creativos y creamos los contenidos digitales que el cliente va a emitir. Afortunadamente, no siempre. Tenemos muchos clientes, como veremos luego, que nos dicen, oye, pero es que yo tengo muchos anuncios, por ejemplo, de televisión. ¿Los podré subir? Por supuesto. Vas a poder subir al canal lo que quieras. Pero aquello que no tengas creado y que quieras crear, yo te lo creo. Y además, voy a ver si lo que tienes creado realmente se adapta a un canal dinámico digital. Porque no necesariamente un spot de televisión se va a adaptar, ¿verdad? O contenidos que determinadas compañías tienen creadas, por ejemplo, para canal web. Banners en Flash. Los quieren sacar con el canal dinámico digital y lógicamente no funciona. Hacemos la instalación de toda la infraestructura. Instalamos los players, ayudamos al cliente a buscar las mejores ubicaciones, le asesoramos tamaños, formas. Lo ponemos en marcha y lo más importante, tal vez, después de la concepción, le damos al cliente una herramienta de gestión, que es una herramienta de gestión de usuario, para que el responsable de comunicación interna o el responsable de marketing, sin ningún tipo de conocimiento de informática, maneje el canal. El cliente maneja su canal. Decide qué emite en cada player en cada momento. Decide las programaciones. Crea películas. Crea contenidos. Sube contenidos. Baja contenidos. El cliente gobierna. Nosotros no hablamos para nada con los departamentos de sistemas, porque, además, nuestra solución está completamente fuera del cliente, está alojada en nuestros data centers, es una solución en modo SaaS o web as a services, y, realmente, los departamentos de IT aquí prácticamente no participan. Pueden participar si, a la hora de poner los players por dentro de una organización, vamos a utilizar o no su red. En el caso de que nos dejen utilizarla, pueden participar un poco, creamos una VPN por encima, o, a veces, vamos a soluciones ADSL completamente independientes para no interferir en absoluto. Entonces, ahí está una de las grandes claves de nuestro éxito. Tenemos una aplicación desarrollada por nosotros. Llevamos, por tanto, cinco o seis años trabajando en esta aplicación, que vamos mejorando día a día, muchas veces, con algunas sugerencias de nuestros clientes, y es una aplicación que al cliente le da absoluta autonomía para gestionar el canal. En el momento en el que le hemos dado la formación, el cliente es autosuficiente. Por supuesto, en la fase de postventa, acompañamos al cliente, le damos el soporte técnico, el mantenimiento hardware, y también una hotline con una línea 900 para que nos haga todas las preguntas y las consultas que quiera. Al principio, hasta que aprenden del todo, a veces están subiendo un formato de vídeo que no es compatible, nos llaman y, desde nuestro equipo técnico, les ayudamos a subir. Este es nuestro mensaje, este es nuestro gran diferencial. Por tanto, un único interlocutor. Esto se decía antes en una presentación. Y realmente es muy importante. Es decir, un único interlocutor, un único responsable. Es decir, cuando hay problemas, pues solamente me puedes mirar a mí. No está el de los contenidos, el de la tecnología, el del software. No, solamente soy yo. Y, además, te voy a asegurar la capacidad y el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos la solución software. Nuestro esquema de comercialización pasa por dar este software en pago por uso. Con lo cual, cuando el cliente no está contento, nos dice, oye, me voy. Me voy con otro. Los contenidos que te he comprado me valen para siempre. Los playas que te he comprado me valen para siempre. Pero, como no quiero seguir contigo, el software no he tenido ahí una barrera, un coste de entrada importante. Me pude ir con otro. Por tanto, nos esmeramos mucho en hacerlo bien para que esto no ocurra, ¿verdad? Esto es importantísimo, este enfoque que estamos diciendo. Bueno, aquí me extenderé poco. Vamos mal de tiempo. Y voy a tratar de contribuir a recuperar. Bueno, diez pasos. No son exactamente diez pasos. Pero, realmente, a la hora de concebir un canal, ya he dicho, la fase de concepción es importantísima y, más o menos, aquí enumeramos los diez pasos que hay que seguir para garantizar que cuando entremos en funcionamiento, entremos en funcionamiento con algo que responda a lo que el cliente quería. Si no, a lo mejor empezamos a funcionar y funcionamos con algo que no tiene nada que ver con lo que el cliente quería o esperaba. Entonces, hay que ir dando estos pasos. Definición, objetivos, audiencia, entorno visual, estudio técnico de instalación, tipologías de contenidos, secciones, look and feel, entregables, guía estilo de canal, estrategia de programación y formación. Importantísimo. Nosotros enseñamos a nuestros clientes para que aprendan a construir su propia estrategia de programación. En función de donde esté cada player, del tiempo de exposición, el cliente va a aprender con nuestra herramienta a generar impactos adaptados. No es lo mismo una sala de reposo, de descanso, un comedor, donde el personal puede estar de media a 30 minutos, que un escaparate, donde la gente pase y hay que tratar de cautivarle para que se quede, que la recepción de entrada a una compañía. Con nuestra herramienta, el cliente, una vez que nosotros le hemos dado la formación, es autosuficiente y puede ir modificando en tiempo real, tantas veces como quiera, programación, impactos, todo lo que le apetezca. Bien, decir que esta herramienta está premiada por las dos ferias más importantes del sector, que son el Mac Audiovisual y el Total Media, como una herramienta realmente muy fácil de usar, muy intuitiva, que cumple con todos los objetivos que tienen nuestros clientes. La herramienta concretamente se llama Obum, es el nombre de guerra que tiene y es, como os digo, ese software que va dirigido a que el director de comunicación, la directora de comunicación interna, el de marketing, maneje su canal. Yo cuando voy a reuniones me dicen oye, ¿y tendré que contratar a mucha gente para manejar el canal? No tienes que contratar a nadie. Habrá un pequeño esfuerzo inicial para programar, te ayudaremos en la fase de formación, lo pondremos todo en marcha, pero a partir de ahí no tienes que contratar a nadie. En un entorno web, tú administrarás el canal o la persona que tú quieras y en tiempo remoto, como quiera. Por ejemplo, estamos haciendo comunicación interna en fábricas, donde los usuarios no tienen puesto de trabajo. Pues ahí, el director de comunicación nacional tiene la potestad sobre el 100% de los canales y cada responsable de fábrica de comunicación tiene potestad sobre el 50% de los espacios o del tiempo de emisión de su fábrica correspondiente. Es decir, hay múltiples usuarios que pueden trabajar, pero siempre son responsables de comunicación, no son técnicos ni personal externo contratado para nada. Esta plataforma Obum es la joya de la corona en nuestro caso. Bien, entonces yo os decía que ayer hemos oído reflexiones interesantes, como que estamos empezando a salir de la fase de los pilotos. Bueno, a mí me gustaría haber salido un poco más. Nosotros estamos haciendo muchos pilotos, más de los que quisiéramos. El ciclo de venta es largo, no es largo, es larguísimo. O sea, esto es increíble. Los comerciales se desesperan. Bueno, ¿qué os voy a contar? El mercado está realmente muy complicado. El mercado está complicado. Nosotros, cuando salimos de una reunión con un cliente, salimos encantados. Yo siempre que voy a una reunión, a los clientes les encanta lo que vendemos y lo quieren. Te dicen, oye, esto yo lo quiero. Bueno, no lo quiero, es que lo necesito. ¿Vale? Emocionados, pero un poquito después dicen, bueno, en fin, pero tengo presupuesto. ¿Vale? Entonces, en comunicación externa hay grandes proyectos por hacer, pero hay poco presupuesto y todavía hay barreras, hay miedos. La gente sigue gastando millones de euros anuales en gran distribución, hablo ahora, en cartelería tradicional y lo sigue gastando. Y te sientes delante de él y le convences o tratas de convencerle para que pase a la cartelería dinámica digital y, hostia, como que no lo ve, ¿no? Muchos miedos, muchos peros, pero si casi con lo que te gastas al año en imprimir, distribuir, colgar, bajar, reciclar, si es que amortizas esta solución. Hay muchos miedos. Entonces, en tanto que eso llega, nosotros hacemos mucha comunicación interna, porque ahí el digital signage tiene clara cabida. Y entonces, estamos haciendo a través de pantallas y solución de PC y puesto de trabajo comunicación en diferentes organizaciones. Los objetivos de la comunicación interna, bueno, me quedo con el último, fomentar el orgullo de pertenencia. En una compañía, lo importante es que los trabajadores estén contentos, que estén informados, que estén motivados y que produzcan más. Entonces, si yo logro fomentar el orgullo de pertenencia de mis trabajadores, probablemente conseguiré que mi compañía vaya mejor. el digital signage, entendido como pantallas que ubico por lugares estratégicos de mi empresa, contribuye a difundir mensajes que en las organizaciones tradicionalmente se difunden por canales habituales que muchas veces no son efectivos para este tipo de comunicación. El correo electrónico, la intranet. La intranet está llena de grandes contenidos, pero la gente no va a verlos. Las compañías tienen grandes proyectos de intranet. Es una intranet maravillosa, sí, pero ¿quién ve los contenidos? Ah, bueno, esto... Entonces, el digital signage ahí realmente contribuye de manera clarísima. ¿Qué puede comunicar una organización a través del digital signage? Bueno, puede comunicar lo que quiera. Lógicamente, el director de comunicación, la directora de comunicación ya sabe muy bien qué quiere comunicar. Lo que quiera. Lo que quiera. Además, nosotros le damos unas herramientas dentro de nuestra plataforma Oboon, le damos unas plantillas para que tenga la capacidad de comunicar en tiempo real lo que quiera. Puede escribir, puede hacer notas, puede subir vídeos, puede meter imágenes, puede colgar un PowerPoint. Es decir, en tiempo real, un director de comunicación, una directora de comunicación está comunicando lo que quiera. No tiene que pasar por nosotros. Nosotros generamos contenidos de valor. Generamos vídeos en HD, generamos plantillas con animación, pero una vez esto en marcha, con nuestra herramienta, la compañía comunica y genera la comunicación que en cada momento quiere prácticamente en tiempo real. ¿Vale? Esto es importantísimo. Bien, a veces nos ocurre que las organizaciones nos dicen oye, esto de Little Signage me gusta mucho, pero ¿me lo podrías bajar al puesto de trabajo? Nos preguntan, ¿no? Concretamente tuvimos una petición concreta que nos llevó a la reflexión de decir oye, es cierto, las organizaciones utilizan el correo electrónico, utilizan básicamente la intranet, la newsletter, los tablones de anuncios y piensan que con eso ya están comunicando, pero esa comunicación muchas veces nadie la lee y entonces nosotros en este caso no desarrollamos sino que trajimos a España una herramienta neozelandesa americana se llama Snapcoms que es una herramienta que permite llevar al puesto de trabajo y al smartphone contenidos multimedia que estoy llevando a mi canal de Little Signage con filosofía push. Los contenidos vienen a por mí, no tengo yo que ir a ver, no tengo que ir a la intranet, no, yo estoy trabajando y a por mí viene un mensaje de alerta, viene un pop-up, veo protectores de pantalla, veo fondos de escritorio, veo barras de scroll tickers con los mensajes que quiero y entonces luego una efectividad completa en comunicación interna porque combino mis pantallas, mis players, los combino con el PC y el puesto de trabajo y esto es la antesala en nuestra opinión para que las compañías den al salto al social media, las compañías quieren estar en social media, quieren salir al mercado pero realmente no tienen una estrategia, esto sin branding, para salir al mercado con una estrategia en social media primero tienes que tener a tus usuarios internos convencidos, fidelizados, contentos, no puede ser que en Facebook los que más te critiquen sean tus propios trabajadores amparados en el anonimato, ¿no? Esto no puede ocurrir o en Twitter o donde sea, tengo que crear embajadores internos, estas herramientas, el Little Signage más las herramientas de PC, puesto de trabajo adaptadas al Little Signage me permiten acelerar mis programas y mis procesos de comunicación interna en las organizaciones. De comunicación externa no diré prácticamente nada, yo creo que está todo dicho, solamente voy a contar dos referencias, una de cada caso para terminar. Bien, salto la parte de comunicación externa, salto las referencias, un caso de comunicación interna y al contrario un caso de comunicación externa para no ocupar mucho tiempo. Comunicación interna, en ESLE, estamos teniendo mucho éxito en este tipo de casos, son empresas que tienen centros y entornos de producción, en estos centros y entornos de producción los trabajadores no tienen puesto de trabajo, no tienen smartphone, la comunicación tradicional era el tablón de anuncios colgado en los vestuarios y en el comedor. Nesle ha implementado ya hace años con nosotros un canal de comunicación interna que hace que en sus ocho centros de producción en España y en sus oficinas centrales se estén emitiendo y divulgando los contenidos sobre la organización que Nesle quiere trasladar. Una de las problemáticas muy importantes de Nesle era que las fábricas están segmentadas, los que se dedican a hacer bombones no saben nada de los que se dedican a hacer café encapsulado y al final estos trabajadores se enteran en televisión anda, si hemos lanzado una nueva línea de cafés y una cafetera redonda roja que se llama Chírculo no tengo ni idea de esto, no sabía nada. Entonces, Nesle informa mucho a sus trabajadores de qué hacen el resto de trabajadores, dónde están sus fábricas, cuáles son los productos, cuáles son los lanzamientos, por supuesto su misión, sus valores, sus estrategias corporativas y además, lógicamente, dentro de nuestros canales, para que el canal no sea monotemático, hacemos mucho infotainment, ¿vale? Típicamente, para que el usuario esté contento mirando a la pantalla, no le puedo estar bombardeando todo el tiempo con mis noticias, si soy Nesle, sino que además hago infotainment, le cuento las noticias, le cuento el tiempo, hacemos canal Squizer, a veces genéricos, con preguntas genéricas, cuánto mida la lengua humana, tipo trivial, o a veces los clientes personalizan sus propios canales Squizer como vía para divulgar el conocimiento de su organización entre sus trabajadores de una forma entretenida. Entonces, metemos infotainment, bueno, metemos, realmente lo mete el cliente, el cliente va a decidir con nuestra herramienta cuántas noticias da por hora, por día, si son de actualidad, si son de economía, si son deportes, no, deportes no doy, el cliente lo decide todo, cuántas veces voy a dar el tiempo, cuántas veces voy a hacer preguntas tipo Quizer, el cliente decide todo con nuestra herramienta. Al final, aquí recogemos una opinión de Silvia Cortés, responsable de comunicación interna, que lo que dice es, oye, estoy muy contento porque tengo una única empresa que me lo da todo, me provee toda la solución, me lo gestiona todo y para mí esto realmente es muy cómodo. Tenemos un maravilloso vídeo que explica este caso, pero como es comunicación interna y por cuestiones de confidencialidad, pues no lo vamos a mostrar. Y en comunicación externa o retail, quiero contaros el caso de ING Direct. ING Direct, como sabemos todos, es un banco online que prácticamente no trabaja el canal presencial. Dentro de una operación de marketing, ING ha decidido abrir oficinas en España para reforzar su imagen de compañía, su sensación de presencia y para fortalecer la falta de confianza que algunos clientes tienen en el sentido que dicen, ¿dónde pongo mi dinero si aquí no hay una oficina? Para hacer desaparecer esa situación. Se están abriendo oficinas por toda España, son pocas, van a ser unas 30, hay 17, 18 abiertas en este momento, son espectaculares, como que no es una red de 500 o 2.000 oficinas, son pocas y espectaculares. Dentro de estas oficinas va una solución de Digital Signage, la podemos ver brevemente ahí en la pantalla, donde estamos combinando otra tendencia muy interesante que hay en el mercado que es la gestión de turnos o la gestión de colas con la gestión de contenidos. Cuando llegamos a la oficina de ING nos encontramos un dispensador de turnos, cogemos turnos, cogemos numerito para ver a qué mesa de qué asesor tenemos que ir. No hay filas, no hay ventanilla, no hay caja, sino son puestos de trabajo y trata de ver en qué puesto de trabajo me van a atender. Bien, pero en lo que miro la pantalla, como podemos ver arriba, en la parte superior izquierda hay una barra vertical que tendría los propios turnos, pero luego además ahí tengo todos los contenidos. ¿Qué estoy emitiendo ahí? La cuenta naranja, la hipoteca naranja, el tiempo, una noticia, una preguntita quizzer, la cuenta naranja, la hipoteca... Bueno, entonces al final lo que buscamos con esta solución y lo que busca ING es entretener al cliente si es que tiene que esperar, hacerle la espera realmente amena, atenuar esa sensación de espera, informarle y venta cruzada. Yo voy allí a hacer un ingreso, voy a interesarme por no sé qué producto, pero si en pantalla veo otra cosa, pues probablemente a lo mejor cuando me siente con el asesor pregunto, ¿cómo voy de tiempo? Fatal. ¿Se acabó? Bueno, pues nada más, me gustaría contar muchas más cosas, pero como no tengo tiempo, pues en otra ocasión, o si os queréis poner en contacto con nosotros, estaremos encantados en atenderos. Muchas gracias.